Porque son un tren dictópico, porque son las que nos paren, porque son todo de todo y las que cantan amable. Porque, sana, sanita mi vida, cuando caes y te haces sangre. Porque son las luchadoras que han ganado más combates, porque ellas son las más fuertes y aquí si era chau, se nade. Porque aunque me doy medio, son siempre inconmensurable, por su abrazo y su código, ante esta vida inestable. Porque son un universo que no hay que entenderlo hace, faltan las mejores cosas, nunca deben explicarse. Es mejor no armarlo magia, antes que truco explicable. Las madres son magia, las madres son magia. Porque ellas son enfermeras y la mejor es contable. Y muchos oficios más, con dedicación cum laude. Porque siempre están atentas al mal mínimo detalle, porque se olvidan de mí, porque se olvidan de yo. Y siempre piensan en alguien, y siempre piensan en alguien. Porque hace metro y medio, son siempre inconmensurable, por su abrazo y su código, ante esta vida inestable. Y siempre piensan en alguien, y siempre piensan en alguien. Porque son un universo que no hay que entenderlo hace, faltan las mejores cosas, nunca deben explicarse. Por eso alzo el corazón, y brindo con el al aire. Por eso alzo el corazón, y brindo con el al aire. Por los vientres, por los huevos, y las bolsas más suciales. Por los vientres, por los huevos, y las bolsas más suciales.